El diputado fue Ciro Pertossi. Durante la audiencia de hoy y en el momento en que mostraban este video, el video de la golpiza que le dan a Fernando Baezosa, Pertossi lo que hace es levantar la mano y dice yo quiero hablar algo sobre ese video. Mirá, observalo. ¿Qué dice Pertossi? Ponga pausa y señala con un puntero a la pantalla y agrega, este chico soy yo y esa patada no la hago. Cuando me doy cuenta de que el chico estaba en el piso la frenamos. Entonces, ante esta declaración sorpresiva de Pertossi, el fiscal interviene y le pregunta al acusado ¿Por qué frenó la patada? Y Pertossi dice, no voy a contestar, ya respondí eso. Ahora, presta atención, escuchá este audio. No se cuenta nada de esto, a nadie. No se cuenta nada de esto, a nadie. No se cuenta nada de esto, a nadie. No se cuenta a nadie, a nadie, dice Cero Pertossi en ese audio y se refirió sobre este audio y dijo que, en realidad, como ya había gente de Zárate que decía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado. Esto es todo lo que voy a declarar. Y, por último, dijo lo que quería decir, ya lo dije, no voy a decir nada más. Pero vamos a conocer en profundidad quién es esta persona, quién es este joven, uno de los rugbyers, que también tomó la palabra de manera sorpresiva en las audiencias. Lo acabás de escuchar, ¿no? Lo acabás de leer. Hizo un intento desesperado este joven por defenderse. Lo conocemos. Esta foto lo muestra Ciro Pertossi junto a su primo Lucas cuando todavía jugaban al rugby en el náutico arsenal de Zárate. Tres años después, los dos volvieron a juntarse, pero en este banquillo de los acusados y acompañados por los otros seis rugbyers detenidos. Ciro es hijo de una docente de Zárate y de un ejecutivo de una empresa automotriz. Su papá renunció a su cargo después de que él quedara involucrado en el crimen de Fernando. También tiene vínculos familiares con varias personas relacionadas con el juicio que se lleva adelante en Dolores. Ciro es hermano de Luciano Pertossi. Su hermana Emilia es la abogada penalista que acompaña a Hugo Tomei en la defensa de los ocho acusados, dentro de los que se encuentra su primo Lucas y también Blas Sinali, que es ahijado de su papá. A Ciro, los 22 años, lo encontraron detenido. Está señalado por la justicia como el sujeto que le pegó a Fernando en la cabeza, en la cara y en el pecho cuando Baez Sosa ya estaba en el piso. Hay varios videos y audios que lo incriminan. A Ciro se lo ve cuando el personal de seguridad de Lebrick lo echa a él y al resto de los Radbiers. También este video grabado con un celular lo muestra, según los ojos de la fiscalía, pegándole una patada a Fernando y más tarde cuando se retira caminando. Este Pertossi fue uno de los primeros en escapar de la escena del crimen. Se fue rápido, al punto tal que en un momento se desencontró con el resto de sus amigos. A Ciro también se lo ve en este video, frente a un supermercado chino que está a 200 metros de Lebrick. Cuando la policía buscaba a los responsables del por entonces muy reciente crimen de Fernando, Ciro hizo esto. Se chupó los dedos ensangrentados para hacer desaparecer una prueba clave que pudiera incriminarlo. Ese mismo 18 de enero de 2020 a las 6 y 6 de la mañana, Ciro Pertossi envió este audio al grupo de WhatsApp donde estaban todos los detenidos. No se cuenta nada de esto, a nadie. Para la fiscal de instrucción Verónica Zamboni, ese mensaje fue el que dio inicio al pacto de silencio que los Radbiers pudieron sostener durante tres años hasta el jueves pasado cuando Luciano, hermano de Ciro, decidió romperlo. Y en esa sala de los tribunales de Dolores también declaró hoy Mauro Pertossi. ¿Quién es Mauro Pertossi? El padre de Ciro de Luciano, tío de Lucas Pertossi y padrino de Blas Sinali. Estamos hablando de relación directa con cuatro de los imputados por el crimen de Fernando. ¿Qué contó el papá de Ciro? Que todo esto es una desgracia. Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida. Llega esto y no sé qué pensar. No puedo creer que estemos viviendo este momento. Mis hijos no son asesinos. Son chicos, son adolescentes, son vagos, como decimos en el barrio. Otra persona que declaró fue Eduardo Beniceli, quien es el papá de Matías y en sintonía con el padre de Pertossi dijo lo siguiente. Nunca me imaginé que iba a pasar algo así con mi hijo. Afectó en todo. Estamos acosados. Le han querido pegar a mi hija, a mi señora en la calle. A mi trabajo la gente dejó de ir. No tengo una palabra justa para definir. Sigue siendo mucho el dolor. El dolor no se cura con más dolor. No hay un día que no me levante con insultos. Fue terrible lo que pasó. Y por último, declaró la madre de Enzo Comelli, María Alejandra Guillén, que dijo Guillén, estamos devastados. Nos cambió la vida a todos. Es una agonía constante. No podés salir a la calle. Mi marido casi pierde el trabajo. La familia, las enfermedades, las llamadas.